Baby, let's get with that baby ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Colorcito de eso que se queda Cubanita ella es mi consorte Me patea como un R-Fort Camatita tiene torque Y una buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores a son de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera